Sporting dejó atrás la racha más negra de su casi centenaria historia, al superar y vencer al Racing de Santander por 2 a 1. Los hijoneses volvieron a tirar de la cantera de mareo y formaron con la defensa más joven de primera división, Isma, Otero, Sergio y Manolo, 20 años de media, y fueron los destacados. Ahí se está gestando ya el primer gol, es Manolo, por la izquierda. Después de dejar atrás a dos jugadores del Racing, a Guerrero y a Merino, un posterior rebote habilitará al brasileiro portugués Rodrigao, que empujará la red, sin que Ceballos pueda hacer nada. Observen porque fue una jugada en la que se produjeron rebotes y algunas protestas, sin embargo absolutamente legal. El Sporting seguía crecido, mientras que los cántabros parecían confiados. De tal guisa que de una acción sin peligro, Cherichev fuerza un claro penalti, Diego López parsimonioso, y Tomás, que golpea con la pierna izquierda, y formidable también el guardameta Ceballos, que toca, era el minuto 24, a trancas y barrancas, el balón a la red. Y Marcos Alonso, que trata de organizar a su equipo, el asturiano Sietes se va dejando el hueco a Porfirio. La única acción peligrosa del Racing, minuto 43, tiro de correa. En la segunda, el Racing sale concienciado y con más genio. Porfirio lleva bien el balón, arriba, aunque su centro inocente lo ataja el yugoslavo Lekovic. Pero aún no se había cumplido el minuto 1, cuando otra incursión del buen jugador portugués acabará en gol. Su pase magnífico a Alberto es aprovechado por el veterano delantero, que le gana la posición a Sergio y a Lekovic. 2 a 1. Había nuevamente partido, y emocionante por cierto. En el minuto 3, el rematador será Velasco, aunque el mérito y la galopada por la banda fue del montenegrino Popovic, que agradó. Ahí tienen a Velasco, golpeando y a Ceballos enviando a córner. En el minuto 18, apura el Racing, como ven siempre por la banda izquierda, y siempre con Porfirio de protagonista, balón peligrosísimo que despeja a Otero. Minuto 37, después de esta repetición, en la que Otero salva al Sporting. Será Vestchanik, el que golpeará enviando al hueco. Alberto se lanza con el pie y Lekovic, con apuros, bloca. Minuto 39, dos después, buen remate de Vestchanik con la zurda. Lekovic logra despejar a córner. El Racing dominaba, pero el Sporting sacaba provecho con contragolpes, llevados especialmente por Cherichev. Ahí, sin embargo, es Luna. Después de diversos toques, el rematador conseguirá abrir el balón hacia la frontal. José Manuel, finalmente, con el exterior del pie derecho, golpea con muchísimo peligro, como van a ver ustedes en la repetición. Ahí llega y busca a la escuadra. Con el once cántabro en campo asturiano, este Valle es el que saca la falta desde el semicírculo central. Y contragolpe, una vez más, Dimitri Cherichev, la flecha jifonesa, encara a varios defensores cántabros y acabará forzando un córner. Y así, se cumplían los 90 minutos y también la racha más negativa que el Sporting sufriera en sus casi 100 años de vida. El 2-1, justo ante el Racing, da el primer triunfo a los locales que se vieron arropados por una afición que aún no les dio la espalda. La primera división se ha saldado con una derrota que enfadó mucho al presidente Caneda. No fueron suficientes las bajas del rival, la prematura lesión de Valerón y adelantarse en el marcador para conseguir al menos un punto en el Luiz Sillar. Primera ocasión clara. Doble remate de Monchu. El mejor del Compostela durante todo el partido fue Pong. Todo se complicaba para el Mallorca. Inmediatamente después de la lesión de Valerón llega el 0-1. Marcó Frank Passy, que tuvo el acierto de seguir con fe, con decisión, la jugada tras su disparo. Tuvo suerte también porque el rechace de Roa fue directamente a su cabeza. El tanto descompuso durante unos minutos al Mallorca. Nervios en defensa y pocas ocasiones de gol, casi siempre a balón parado. El público pidió algún penalti, como este. Cae Iván Campo. El primer cuarto de hora del segundo tiempo fue decisivo. Empató a los dos minutos Stankovic. Trabajo incansable de Galvez por la banda derecha. Su centro lo va a aprovechar a la perfección Johan Stankovic. Un gran gol. Empate a uno, minuto dos de la segunda parte. Tiempo para dos especialistas en el lanzamiento de faltas. Penev y Stankovic rozaron el gol. También por la banda derecha vino el tanto decisivo. Y otra vez fruto del inagotable espíritu de lucha que tiene este Mallorca. Virtud que a nivel colectivo es en buena parte mérito de los entrenadores. En el primer tanto fue Galvez. Ahora Monchu. Lucha, se lleva la pelota y envía un balón imposible de fallar. Marca Izquerro. El joven futbolista formado en Tajonar, cedido por el Atlético de Madrid, ha entrado de cara en el club insular. Lleva dos goles decisivos en apenas un mes. De ahí al final, ocasiones alternas más claras para el Mallorca y muchos nervios en el Compostela, que se acercaba a la meta de Roa más a trompicones que por talento. Finalmente 2-1, el Mallorca se mantiene en zona de UEFA y el Compostela de promoción. ...rentabilizar su mayor dominio y la calidad de sus hombres ante un Mérida disciplinado que cedió terreno y que sufrió las lesiones de Marcos y Kleber en los albores del partido. Marcos sufre fractura de Peroné y Kleber traumatismo craneoencefálico. Luis Aragonés probó hoy con Iván Pérez en lugar de Oli para tratar de corregir la anuridad goleadora. A los 7 minutos el primer percance. Kleber empugna con Otero, se estrelló con Prats y quedó conmocionado sobre el césped. Se recuperó a duras penas y jugó todo el primer tiempo. Después a los 12 minutos a la salida de un córner, Marcos tuvo la desgracia de pisar mal y se dobló tanto el tobillo que sufrió fractura de Peroné. Alfonso se dio cuenta de la gravedad del hecho. El Betis tuvo muchas dificultades para superar el entramado defensivo que Jorge de Alessandro preparó en el Villamarín. A esas dificultades se sumó en contra el acierto de Navarro Montoya que fue salvando una a una todas las ocasiones más peligrosas del Betis. Esta de Finidi no fue la única que el nigeriano disfrutó a lo largo del partido. De esa jugada, este saque de esquina al segundo palo donde Iván Pérez cabeceó sin acierto. Pero fue en otro córner cuando el Betis encontró el primer gol de la tarde. Alfonso, también de cabeza, aprovechó la jugada de laboratorio del lanzador Yarni y el colocador Olías. Un precioso tanto, el cuarto de Alfonso en la liga que llegaba en el minuto 37 de esta primera mitad. En tiempo de prolongación, Finidi no quiso ver a Iván Pérez que estaba solo y optó por un tiro que nuevamente Montoya sacó de manera espléndida. En el segundo tiempo, el Betis enriqueció el repertorio de jugadas con Alfonso y Finidi como estilistas y con sucesivas incorporaciones desde atrás de hombres como Otero y Merino. Navarro Montoya tuvo mucho trabajo y con una mayor puntería del Betis, el resultado habría sido escandaloso. Yarni no acabó de consolidarse en su banda y fue sustituido por Cañas cuando el partido tomó mal cariz para los verdiblancos. Porque a los ocho minutos de este segundo tiempo, al Mérida le salió milagrosamente bien un contraataque de Gabrich y Ruano que ni Olías, ni Vidakovich, ni finalmente Jaime pudieron parar. Un gol a Trompicones que premiaba en exceso el trabajo débil en ataque del Mérida. Segundo gol de Ruano en la Liga y en el marcador un empate que tardó mucho en romperse. Montoya fue decisivo en este remate de Merino y los nervios del Villamarín se desataron cuando el árbitro no vio cesión de Pablo Alfaro a Montoya a los 21 minutos. Prats también debió estirarse en esta aislada ocasión de que Simbal se preparó con astucia. Pero la calidad del Betis acabó por imponerse. Una jugada de Alfonso con Otero permitió a Finidi lograr el tanto de la victoria a los 35 minutos. Fue una acción fulgurante que sorprendió a toda la línea defensiva del Mérida. Sexto gol de Finidi que celebró con sombrerazo su acierto ante la meta rival. Finidi no estaba en fuera de juego. En los últimos 10 minutos el Betis siguió ávido de goles pero sus oportunidades más claras la resolvió con lanzamientos desde fuera del área. Ni Cañas dos veces ni Merino lograron sorprender a Navarro Montoya. Esta de Merino tuvo continuación en Iván pero el portero argentino no merecía semejante castigo. El Betis había olvidado la derrota del miércoles en Zaragoza.